Ya de regreso con más información en la emisión estelar de Noticieros Canal 7. Muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo a la gente que nos ve a través de los diferentes sistemas de cable en el estado. También por nuestra señal digital 10.1 10.2 al interior de nuestra entidad federativa en las cuatro regiones. Y por supuesto a nuestras vecinas y vecinos que nos acompañan desde Tamaulipas, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Zacatecas y más. Gracias a todas y a todos por ser parte de Noticieros Canal 7. Quiero dar la bienvenida precisamente en esta ocasión a un personaje muy importante en la vida científica y tecnológica de nuestro estado. Y quisiéramos que formara parte precisamente de esta gran familia con aportaciones seguramente muy importantes que tendrá que platicarnos a lo largo del tiempo. Específicamente hoy hablaremos del tema que tenemos en el mundo. Hablaremos qué se está haciendo por parte del Instituto Potosí de Investigación Científica y Tecnológica en San Luis Potosí. Y cuál es el papel ante esta tremenda pandemia. Quiero dar la bienvenida al doctor Luis Salazar Olivo, director precisamente del IPC. Doctor, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Buenas noches, Miguel. Muchas gracias por la invitación y por permitirme dirigir a tu auditorio. Para nosotros, doctor, es de verdad un gran honor tenerle y poder platicar un poco, al menos en esta primera ocasión, en este espacio, sobre temas de interés general. El IPC en San Luis Potosí forma parte de un proyecto de vida tecnológica y científica a nivel mundial. Está catalogado, está considerado y reconocido a nivel mundial en muchos aspectos y por eso me enorgullece mucho platicar con usted. Doctor, de manera general, ¿qué papel jugaría el IPC en este tipo de eventos, en este tipo de sucesos que se presentan en el mundo? Hoy, el claro ejemplo es la pandemia por el COVID-19. De manera general, ¿cómo actúa el IPC? Gracias. El IPC, como un centro público de investigación en esta situación por la que estamos atravesando, trabaja activamente de la misma manera como lo hemos venido haciendo en los 20 años que tenemos de existencia. Quiero decir, estamos buscando soluciones a los problemas que aquejan a la sociedad. En este caso, en el caso de la pandemia, buscando soluciones que nos permitan sobrellevar este grave problema. Tenemos diversos proyectos que los investigadores de IPC están desarrollando para tratar de resolver problemas puntuales en el caso del COVID. Por ejemplo, algunos de nuestros investigadores han desarrollado una plataforma de aplicación en teléfonos móviles que nos permitirá o que permitirá a las autoridades de salud tener un panorama georreferenciado de los casos de infección por coronavirus. Esto permitirá tener entonces una visión clara de cómo se va diseminando la infección. Otros de nuestros investigadores, los investigadores de la disemisión de biología molecular, trabajan activamente en el desarrollo de pruebas para detectar el virus por dos diferentes caminos. Uno enzimático a través de pruebas inmunológicas y el otro a través de pruebas de biología molecular, a través de pruebas de PCR en tiempo real. Y otros investigadores en el IPC están elaborando o buscando la manera de elaborar mascarillas más seguras con nuevos materiales que nos provean de una mejor protección contra el virus. Doctor, usted de formación es biólogo, conoce perfectamente el tema, conoce perfectamente la forma de actuar y cómo se ha desarrollado precisamente durante estos últimos meses, a partir del inicio, por supuesto, y la tendencia que tiene a diversificarse en los países y cómo ha llegado al nuestro, cómo ha llegado a México. Entonces, estamos hablando con un experto sobre la materia y compartir estas noticias en cuanto a herramientas que puedan facilitar, tanto para la autoridad en materia de salud como para la población en general. Creo que en estos momentos es básico, es de verdad digno de reconocer y de aprovechar en todo momento. Ustedes han hecho alianzas, supongo entonces, con las autoridades en materia de salud, con alguna otra institución, doctor. Así es, hemos puesto el servicio de nuestros laboratorios a disposición de la Secretaría de Salud del Estado y hemos también entablado colaboración con otras instituciones, por ejemplo, con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con quien tenemos estrechos nexos de colaboración y de amistad, obviamente, y buscamos hacer alianzas que permitan brindar a la sociedad soluciones más prontas y más seguras para combatir este problema en particular, pero muchos otros problemas de salud y tecnológicos que nuestra sociedad enfrenta. Por ejemplo, director, esta aplicación que nos comenta que ahondaremos en el transcurso de la semana y los próximos días, por supuesto, de manera ya más específica, ¿esta aplicación va dirigida a quién específicamente? Esta aplicación busca, perdón, esta aplicación busca con la participación de la sociedad en general poder monitorear los casos de infección o de incidencia de esta afección. Quiere decir, es una aplicación que se baja a un teléfono móvil y la población reporta los casos que conoce. Primero, la población puede monitorear su estado, en términos generales, su estado, el nivel de riesgo que tiene de padecer esta afección. Y además, como es una información georreferenciada, todo esto puede llegar a los servicios de salud del Estado y darles a las autoridades sanitarias una panorámica epidemiológica en una determinada región. En este caso, se ha desarrollado para la ciudad de San Luis Potosí, pero se puede extender al Estado y al país o a otros países. Esto, entonces, es una aplicación que permitirá a las autoridades tener información en tiempo real de cómo se está comportando la afección en una región. Justamente, director, en el momento que hice tiempo real estoy apuntando este concepto porque quisiera preguntarle. Hemos tenido casos, por ejemplo, a través de nuestros diferentes espacios de noticieros Canal 7 que iniciamos a las 7 de la mañana y terminamos a las 12 de la noche. Tratamos de ir actualizando precisamente la información a través de la vía correcta, que son las autoridades de salud, la Secretaría de Salud, en este caso, que son las personas o los profesionales autorizados, precisamente, para compartir esta información. Pero, por ejemplo, la Secretaría de Salud en San Luis Potosí nos comparte los casos que ya confirmó la Federación una noche antes, en la rueda de prensa de las 7 de la noche. El tiempo real con el que podrían trabajar a través de esta aplicación suena muy interesante para cuestiones de estadísticas, pero sobre todo para la respuesta inmediata de los servicios de salud. Así es, y sobre todo para que los servicios de salud puedan ubicar geográficamente los casos que se van presentando. Ahora estamos hablando también de casos que no necesariamente han sido confirmados, sino casos que pueden ser candidatos a un cierto grado de infección, pero es precisamente ahí donde se puede atajar la infección. Porque recordemos, esta afección, la infección por el virus lleva un cierto tiempo de incubación antes de que el paciente muestre los síntomas. Y luego, una vez que los muestra, hasta más adelante se hace la prueba de determinación. Pero en ese lapso, desde que muestra los síntomas hasta que se detecta si es positivo o negativo a la infección, transcurre un cierto número de días en los que el individuo puede ser dispersor de la infección. Es por eso que es muy importante tener incluso los casos como candidatos debidamente ubicados geográficamente para poder actuar después de manera, vamos a decir, para contener la afección. Muy bien. Doctor, ¿en qué momento vamos a poder utilizar esta aplicación? ¿Quién deberá anunciarlo? ¿El propio instituto? ¿Las autoridades de salud? ¿Cómo será la mecánica para poder tener acceso a ella? El equipo de investigadores de EPICIP desarrolla ahora una prueba piloto en colaboración con investigadores de la UACLP para ajustar el funcionamiento del programa. Una vez que este programa esté debidamente validado, entonces lo pondremos a disponibilidad de los servicios de salud, porque son ellos quienes deben de manejar esta información, que es información importante y delicada. Entonces, esperemos que en un breve tiempo, digamos, en una semana o dos semanas, esta aplicación esté ya disponible para los servicios de salud, para su aplicación en los sistemas móviles que lo permitan. Doctor, le agradezco mucho su información, la disponibilidad precisamente a través de esta videollamada que protocolariamente respetamos tanto usted como nosotros y de manera responsable dentro de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Es por eso que estamos haciendo este enlace a través de videollamada. Y todo el equipo de Noticieros Canal 7 estaremos pendientes de los datos que nos ha proporcionado para poder dar seguimiento y como vayan surgiendo precisamente los avances, los compartiremos. Le agradezco muchísimo el haber estado con nosotros. Al contrario, el agradecimiento es mío, Miguel. Buenas noches. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. El doctor Luis Salazar Olivo, director del Instituto Potosíno de Investigación Científica y Tecnológica en San Luis Potosí. Aquí está el IPCIT. Por supuesto, usted le conoce prácticamente hace muy poco, acaban de estar de aniversario, pero es un gran orgullo poder contar con este centro de investigación tan importante a nivel mundial y poder tener esta información de primera mano a través de Noticieros Canal 7 y ya podremos utilizarla cuando los servicios de salud prácticamente nos den bandera verde. Vamos a una pausa. Hay más noticias después del corte. Noticieros Canal 7